Muy buenas tardes, vicepresidente de BBVA, general jefe del SEPRONA, vicepresidenta del CSIC, miembros de los jurados, premiados de anteriores ediciones, amigos, miembros de organizaciones conservacionistas, señoras y señores. Un año más es un verdadero placer acoger en este espacio del Palacio del Marqués de Salamanca, en la ceremonia de entrega de los premios a la conservación de la diversidad de la Fundación BBVA. Una de nuestras actividades recurrentes más distintivas desde hace casi dos décadas y, desde luego, una de las más queridas. Si hubiera un incendio, esta sería una de las que salvaríamos. Una ceremonia que reúne siempre a una amplia representación de quienes, desde el conocimiento a la acción, pasando por la comunicación, las políticas públicas y el cumplimiento de la legalidad, contribuyen a defender nuestro patrimonio natural, a defender la vida en todas sus manifestaciones. Cuando hace 15 años acordamos poner en marcha un programa orientado al medioambiente, quisimos seleccionar dos grandes problemáticas, sabiendo que había muchas otras. Dos núcleos duros del medioambiente, la conservación de la biodiversidad y, poco después, el cambio climático. Un indicador del cambio de mentalidad en un periodo de tiempo relativamente corto, 15 años, y a la vez de la magnitud del reto que se ha producido en este mismo intervalo, es que si al comienzo no era infrecuente que nos preguntaran, que nos pidieran de alguna manera una justificación de por qué dedicábamos atención a un área supuestamente controvertida, como era en especial la del cambio climático. Pues bien, hoy no solo los decisores públicos y las empresas reconocen e incorporan, con mayor o menor decisión, seguramente con menor de la que sería necesario, la cuestión medioambiental en sus estrategias y en sus políticas. También los medios le dedican mayor atención y, lo que es más importante, las generaciones más jóvenes han hecho de la demanda de conservación de la vida, seña de identidad y cultura, de su propia, es eso que la gente de marketing llamaría un marcador generacional. La expresión sexta gran extinción no es una mera etiqueta mediática, sino una evidencia basada en la mejor investigación que ha sido incorporada a su visión de las cosas, a su visión del mundo, por parte de sectores crecientes de la población y, desde luego, especialmente por los más jóvenes. Ese tipping point, ese punto de inflexión en las percepciones, podría sugerir que ya marchamos por un curso seguro para afrontar de manera efectiva la pérdida de biodiversidad. Pero, como documentan informes recientes y la propia experiencia de nuestros galardonados, lo que nos transmite de su experiencia del día a día, hoy y en anteriores ediciones, los avances no crecen linealmente ni son estables. A título ilustrativo del Consenso Científico, un reciente trabajo publicado en Science informaba de la pérdida de casi 3.000 millones de aves en Norteamérica desde 1970. En concreto, el 29% de la población aviar de cientos de especies, como está aquí Sea Overlife, pues supongo que le afecta directamente esta problemática. Además, como saben muy bien los que se dedican a este área del medioambiente, las aves son indicadores de la salud ambiental más en general. Y otro reciente informe, firmado por 11.000 científicos de todo el planeta, habla no ya de crisis climática, sino de emergencia climática. Y aunque pone el foco en el clima ese informe, no habla solo de este problema. Los firmantes existen en la noción de interacciones, de la naturaleza como un todo, cosas que hemos oído anteriormente, y llama la atención sobre algunos indicadores que están en este momento parpadeando en rojo. La superpoblación y el consumo creciente de recursos ambientalmente caros, como la carne, el agua limpia, la tierra fértil. La deforestación y la invasión de hábitats naturales, la distribución de contaminantes a escala planetaria. La pérdida de biodiversidad y el fenómeno del cambio climático, cada año lo reafirmamos, requieren del mejor conocimiento y en ese sentido la comunidad científica presta un servicio fundamental. Sin esa evidencia, sin los modelos que interpretan la evidencia, sería punto menos que imposible desarrollar estrategias y políticas eficaces. Los escépticos interesados o simplemente mal informados tendrían la tarea fácil. Hoy, cuando algún líder cuestiona la existencia de una grave crisis ambiental, en realidad está exponiendo en el espacio público un modo de ver las cosas arcaico e idiosincrático, de espaldas al mejor conocimiento y a las percepciones de la gran mayoría de la población que ha hecho suyo el diagnóstico de los investigadores. La comunidad científica, fragmento a fragmento, con las insuperables herramientas del análisis y el control riguroso de la evidencia empírica, ha construido para todos nosotros una narrativa que nos da una sólida base en la que apoyarnos. Pero si el conocimiento es imprescindible, y por ello, entre otras cosas, mantenemos un programa en paralelo de apoyo a la investigación en ecología, biología y la conservación, el conocimiento solo es parte de la ecuación para resolver o cuando menos gestionar el desafío medioambiental. Por decirlo un poco literariamente, con unos preciosos versos de la primera parte del Fausto de Goethe, tras espesar alguna vacilación acerca del valor de la palabra, si en el comienzo había sido la palabra o el sentido, esos versos concluían afirmando rotundamente que en el principio existía la acción. Ese reconocimiento poético del valor y significado de la acción es precisamente lo que fundamenta a la familia de galardones que hemos entregado hoy. La acción es expresión del compromiso diario de las organizaciones conservacionistas, la administración pública con todos sus instrumentos, empezando por las ramas de la misma dedicadas a preservar el cumplimiento de la legalidad. Está aquí con nosotros el general jefe de un admiradísimo cuerpo como el SEPRONA, los medios de comunicación, la comunidad investigadora, el conjunto de los ciudadanos. Conocimiento, tecnología y acción componen un tríptico imprescindible para afrontar el monumental desafío de la conservación hoy. En un informe que muchos de ustedes conocen, elaborado a comienzos de los años 70 del siglo pasado, el célebre informe del MIT sobre los límites del crecimiento, alertaba acerca de los efectos indeseados de lo que etiquetaron el optimismo tecnológico. Introduzco una cita, abro comillas. La tecnología puede aliviar los síntomas de un problema sin afectar sus causas fundamentales. La fe en la tecnología, como solución última a todos los problemas, puede distraer nuestra atención del problema de base e impedir que emprendamos una acción efectiva para resolverlo. Y hace tan solo cinco años, en esa maravillosa encíclica para quienes nos interesamos por el medioambiente, la encíclica Laudatio sí, sobre el cuidado de la casa común, su autor, el Papa Francisco, afirmaba que, abro comillas, las actitudes que obstruyen los caminos de solución a la crisis medioambiental van de la negación del problema a la indiferencia, la resignación cómoda o la confianza ciega en las soluciones técnicas. Se dieron las comillas. Necesitamos conocimiento y tecnología, pero también acciones como las que representan nuestros galardonados en el capítulo de actuaciones y también la permanente activación de una mirada medioambiental a lo que nos rodea, algo a lo que contribuyen nuestros premiados en la categoría de difusión, varios de ellos, afortunadamente, presentes hoy aquí con nosotros. Esta edición de los premios coincide con la celebración del 50 aniversario de la llegada del ser humano a la Luna, un hito científico-tecnológico que, sin buscarlo expresamente, dejó un valioso legado ambiental. Por primera vez, la humanidad, en esa imagen maravillosa, en su conjunto pudo contemplar su hogar, nuestro hogar planetario desde el espacio, asombrarse con su belleza y, a la vez, con la inmensidad del cosmos. Pocas imágenes hay tan icónicas, como la famosa S. Wright, que un año antes, en 1968, habían captado los astronautas del programa Apolo, creo que el Apolo 8. La Tierra, vista desde el espacio, es, tal y como la describieron los astronautas, una canica azul y verde, sin frontera geopolítica alguna, poblada por una maravillosa red de sistemas vivos, con todos sus elementos en interacción permanente. El poder evocador de su imagen... El poder evocativo de esa imagen que fue disseminada por los medios a través del planeta convertido en ese día en el vehículo perfecto para transferir a la sociedad el conocimiento científico, que fue justo en sus primeras días, entonces, en el planeta que habitamos en el universo. Como el historiador Robert Poole ha señalado, el impacto que la so-caldada descubierta de la Tierra de la Tierra en el espacio durante la próxima década, social activismo endorsó la protección de un planeta frágil, el hogar común de la humanidad, no solo para la survival de nuestra propia especie, pero también para todos los otros seres con los que nos compartimos y coeximos en este singular oasis de la vida. Es ha sido cinco décadas después, y desde entonces, los avances en los cambios de percepción, actitudes y comportamientos, aunque son muy significativos en esto, como en otras áreas de la vida social, no son permanentes. Rather, esos cambios parecen a veces responden a veces a los mythos de Sisyphus, a hacer los esfuerzos de levantar la roca hasta la cima de la montaña, y, una vez que se han conquistado, a empezar de nuevo, todo el mundo. Para evitar esa dinámica, esa circular dinámica, Sisyphus, es necesario generalizar, expandir estas percepciones y actitudes sensitivas sobre la conservación, darles una gran detalle y estructura, y reactivarles regularmente, para que no sean simplemente tendrían peaks y trials continuamente, y necesitan, como he dicho, reactivarles para encontrar nuevas formas de amplificar la mensaje de conservación basadas en las mejores evidencias y proyectarlas en acción. Por eso, el trabajo de organizaciones y personas, como los que se presentan hoy, y los que se ven antes de ellos, tiene un valor de valor que contribuyen a activar los ciudadanos en el compromiso con la preservación de la naturaleza. Esto nos da un incentivo para hacer cambios individuales en nuestro estilo de vida en diversas áreas diferentes, cambios en políticas públicas y estrategias de negociación, que pueden tener un impacto agregado que es decisivo. Todo lo que modestamente, pero con gran convencimiento, todo el equipo de la Fundación BBVA y su órgano de gobierno, el patronato, hacemos en el área del medioambiente, está sujeto a una metodología de ensayo de error, de revisión permanente. Antes se ha expuesto cómo han ido cambiando relativamente algunas de las cosas que hacíamos. El compromiso permanece, pero va tomando formas distintas. Arrancamos con el apoyo y reconocimiento de la investigación. Poco después, el reconocimiento de la investigación a través de galardones se integró y fue el origen de nuestros premios Fronteras del Conocimiento, a la que dedicamos dos categorías dedicadas al medioambiente, el cambio climático y la ecología, biología y la conservación. Y los premios dedicados a las actuaciones, primero en un doble foco, España y Latinoamérica, más recientemente, desde la edición pasada, también a escala mundial, como el premio que hemos entregado hoy. Y este mismo año, hemos anunciado y se ha resuelto, con algunas de las personas que están aquí, han formado parte de ese jurado, la primera edición del Premio Mundial en Comunicación Medioambiental, que en esta primera edición ha recaído en el periodista medioambiental principal de la BBC, Matt Mataraz, a quien tendremos en Madrid antes del verano, impartiendo una conferencia y recogiendo el premio. La conservación de la naturaleza, y voy acabando ya, requiere actuaciones en múltiples planos, escalas y facetas. No es casual que a lo largo de catorce ediciones por este estrado hayan pasado decenas de personas que con instrumentos y enfoques diferenciados han contribuido y contribuyen a la protección del medio natural. Los jurados han reconocido siempre una amplia pluralidad de organizaciones, asociaciones y profesionales. Lo comentaba hace un rato con Juan Carlos del Olmo, que nos ha acompañado, además de ser el mismo premiado en representación de WWF de esa pluralidad de actuaciones. Hemos reconocido organizaciones orientadas a proteger algunas especies, algunas de ellas icónicas como el lince, otras a proteger ecosistemas. Han sido también galardonadas actuaciones centradas en la conservación de extensos hábitats como el sureste peninsular o los humedales o incluso de modos de vida que han demostrado ser altamente compatibles con el uso sostenible de los recursos ambientales como la transhumancia. En la ya larga relación de premiados hay grandes organizaciones con numerosos programas de conservación, en tanto otras organizaciones tienen un foco más reducido y radio de actuación acotados, pero a todas ellas les damos el mismo valor. Creemos que esto es un desafío que requiere una pluralidad de instrumentos, de aproximaciones y de enfoque. Y por supuesto esta familia de galardones incluye también instituciones públicas ejemplares de las que nos sentimos orgullosos que han demostrado una entrega absoluta y la mayor eficacia en la protección de la naturaleza velando por el cumplimiento a la legalidad medioambiental. Me refiero, claro, está en primer lugar al servicio de protección de la naturaleza a la Guardia Civil, el SEPRONA, gracias general por estar aquí con nosotros y a la Fiscalía del Medio Ambiente. Recordar que el SEPRONA fue premiado nuestro y desde aquella etapa en que quien estaba al frente del mismo era el Teniente General Gavella, sustituido luego por el General Vicente Pérez y en la actualidad el General Tocón, pues los hemos tomado como los toma la población en general como una referencia. Y al Fiscal Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo del Tribunal Supremo, Antonio Bercher, que hoy no está aquí con nosotros, pero ha formado parte del jurado y a todos los fiscales de la especialidad también nuestro reconocimiento. Los galardonados en la modalidad de difusión no son menos diversos. El mensaje crucial de la conservación llega a la población a través de canales múltiples y en evolución permanente, algo que refleja el abanico de formatos que hemos reconocido en esta categoría a través de los años. El periodismo escrito y audiovisual, el fotoperiodismo, la ilustración, los relatos sonoros, el documental y el cine. Bien, todos estos casos con esta pluralidad evidencian que con talento y esfuerzo, coordinando actuaciones y sosteniéndolas en el tiempo, cabe revertir la tendencia y es posible ir a mejor. el compromiso que apreciamos en los galardonados se nutre del convencimiento de que se pueden y se deben encontrar soluciones. Un dato nuevo, a veces trivializado, pero enormemente significativo, es ese reciente despertar ambiental de la conciencia ambiental de la generación más joven, que si bien ha crecido paradójicamente en un entorno con menos contacto con la naturaleza que sus padres, ha hecho suyo el diagnóstico de la comunidad científica, ha captado su trascendencia, una generación que está dispuesta a transformar conocimiento en acción. En un par de semanas, Madrid acogerá la cumbre del clima, sería una excelente noticia el que concluyera con el compromiso firme por parte de los dirigentes mundiales de poner en marcha mecanismos para limitar el calentamiento global significativamente por debajo de los dos grados, centígrados de media respecto a los niveles preindustriales. Esta cumbre, próxima cumbre de Madrid, debería marcar el inicio de programas decididos de desarrollo de tecnologías limpias, apoyo al crecimiento de un nuevo mercado que demanda bien de servicios compatibles con el medio ambiente, de políticas públicas especializadas y otras transversales. Aun teniendo la mayor importancia lo que pueda resultar de esta cumbre, ello no va a anular más bien lo contrario el valor de las actuaciones como las galardonadas hoy y en años precedentes. Hemos escuchado al presidente de FAPAS recordar los inicios de esta organización en una época en la que defender especies como el lobo y el oso iba a contracorriente de las percepciones del público. hoy a tenor de lo que él mismo nos comenta la situación en la cordillera cantábrica está lejos de ser idílica y ausente de tensiones pero las poblaciones de lobo y oso han crecido y también lo ha hecho la voluntad de conservación de un área privilegiada de la biodiversidad en Asturias. Además hoy entendemos mejor gracias a FAPAS la función de actores claves en los ecosistemas cantábricos como las abejas. FAPAS es un ejemplo para todos de resistencia de compromiso y de independencia algo que no se cansa de subrayar y de lo que tomamos nota. El papel del Instituto Jane Goodall como generador y amplificador de un mensaje global de conservación tiene una relevancia extraordinaria. De su creador ha emanado un mensaje inspirador y eficaz gracias al trabajo de este instituto en realidad de toda la red de institutos aquí están del Instituto Goodall de España se ha logrado la protección de más de medio millón de hectáreas en las que habitan los chimpancés de Tanzania y que ha logrado implicar a más de 30 países integrantes de esa tupida red internacional que es el Instituto Jane Goodall. Esa red ha mostrado que conservación y atención a las comunidades asentadas en los límites de esos espacios singulares a protegerse un binomio que hay que gestionar en paralelo. Por su parte Joaquín Gutiérrez Hacha es en sí mismo una prueba de la importancia de la sensibilización de la sociedad en el ámbito de la conservación. Su amor por la naturaleza nos ha contado y aquí mismo lo he vuelto a manifestar. Nace de la influencia de una figura influyente como pocas Félix Rodríguez de la Fuente tantas veces citados desde este estrado en ediciones anteriores y recordada constantemente por todos. Las obras de Gutiérrez Hachan alcanzado estándares de belleza sofisticación formal e innovación iguales a los de los mejores exponentes de la imagen a escala global. Estoy pensando en algunos documentales de la BBC no voy a ser más explícito. Sus obras nos recuerdan que la imagen y el arte en general son una vía extraordinariamente potente además de la vía científica y de la ética para reconectarnos con la naturaleza y comprometernos con su conservación. Ya de verdad para acabar una cita de uno de nuestros mejores filósofos Jesús Mosterín fallecido tempranamente hace unos pocos años capaz de cultivar desde la lógica formal la filosofía la ciencia y la teoría de conjuntos a escritos maravillosos sobre los animales. Alguien sensibilizado respecto al medio ambiente como Mosterín escribía abro comillas el planeta tierra y nosotros los humanos una expresión que lo utilizaba para evitar el masculino y el femenino entre paréntesis el planeta tierra y nosotros los humanos no ocupamos el centro del universo por un lado el universo carece de centro por otro nuestro planeta ocupa una posición absolutamente gris y provinciana en el universo no es sino uno de los planetas menores de nuestro sol que a su vez no pasa de ser una estrella media meja una entre 10.000 millones situado en un brazo periférico de nuestra galaxia que a su vez no es sino una de las miles de galaxias del supercúmulo local centrado en la constelación de Virgo se cierran las comillas y sin embargo esta modestísima esta modestísima nave tierra cuando se la considera desde la perspectiva cosmológica cuando se cambia el sistema de coordenadas y se mira desde la biología es el único planeta que conocemos que alberga una amplísima familia de seres vivos navegando por ese océano que es el cosmos eso fue lo que apreciaron los astronautas del apolo 8 y siguientes reconocer el valor irreemplazable de todas esas formas en sí mismas y no solo por los servicios que nos prestan es algo que perciben ya las generaciones más jóvenes y que nuestros premiados hoy y los de años precedentes han trasladado al ámbito de la acción en la que según el verso goetiano en última instancia se juega a todo enhorabuena y gracias acabo dejando constancia de nuestro reconocimiento al trabajo de nuestro jurado al que cada año asignamos la casi imposible misión de seleccionar a los mejores de entre una muy amplia lista en todas las categorías de organizaciones y profesionales excelente sé lo agónico que es al final tener que optar por una organización o una persona sabiendo que hay otras muchas significativas gracias gracias también a todos ustedes por participar en esta celebración anual en la que confluye una muestra y alza lo que apreciamos de verdad muy representativa de quienes se interesan y contribuyen desde ángulos y con instrumentos distintos a la conservación de la vida en todas sus manifestaciones esperamos tenerles con ustedes el próximo año muchas gracias aplausos 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 aplausos